Como una cabellera constelada de asteroides Brotará de mi sustancia, brotará el poema que te entrego El poema que te entrego lo construyo con rombos Magnéticos, carbones encendidos y cometas Lo entretejo con plumas ensangrentadas De garzas, de garzas, de garzas, de garzas Quisiera coronarte con una corona de árboles negros Contemplarte dormida como un nido de águilas Y entre las piedras y cimiento De tu ciudad juguetea El hilo cristalino del Zahuapá El hilo cristalino del Zahuapá Te miré y vi como dormías Bajo la sombra azul Tu orqueza de la matla al cuello Te reverenció porque nací de ti Como la chispa brota de la flama Como el árbol salta de la tierra Como el embrión emigra su huevo Alas, alas, alas celestes de la libertad Alas, alas celestes de la libertad En ti busco refugio El príncipe y poeta en el Zahuapá Tú lo cubriste con plumas de tus alas Comprendiste al joven príncipe perseguido Comprendiste al joven príncipe perseguido Surgió de ti una centella palpitante de rayos Amarillos del guerrero Chicotenca del guerrero Atsayakatsi Vestido con piel de tigre Vestido con piel de tigre Vestido con piel de tigre Cienciana Que venían de la orilla del agua del cielo del agua, del cielo, del agua, del cielo. Me inclino ante ti Tlaxcala, reverencio tu estrellada substancia, de tu casa, de pan, de maíz, tu capa de hilo, de maguey, manchada de sangre, tus lágrimas, diamantes. Corona de nopales esmeraldinos, electrónica, alfombra, agua manteca, bajo las plantas de tus pies sutiles, bajo las plantas de tus pies sutiles. Ante ti extiendo mi poema, como tributo de adoración, expresado en el humo del incienso, que de mi alma tu alma asciende. 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 ¡Suscríbete al canal!